Nos preocupa eso de... creo que íbamos 44 minutos, es posible. Sí, pues vamos a ir un poco más rápido. Que nos preocupa la calidad del aire. Hay gente que solo, ya sabéis, tenéis Alexa, o tenéis Google, o tenéis Siri, o tenéis estos asistentes vocales y le preguntáis qué temperatura va a hacer. Pero hay también quien pregunta qué contaminación tengo hoy. Porque a veces, sobre todo los que tenemos una cierta movilidad por estar jubilados, pues podemos utilizar este tipo de sensores de 20 dólares, 20 euros, que mide la contaminación con bastante fiabilidad. Y en todo caso también tenemos sensores públicos. Este marca 73, una apuntación de 73 en lo que se llama la materia particulada, las partículas de 2,5 micras. Y esto empieza a ser un poco preocupante. Es una contaminación del aire que mata más que la COVID en su mayor momento, todos los años. Debido a estas partículas, son provocadas fundamentalmente estos restos de hoy en por los 10. El maldito 10 es el que ahorra algo. Ese tipo de dispositivos hay que irlo incorporando. No hace falta ni siquiera esos dispositivos. Basta ir a este tipo de páginas web que instantáneamente están actualizando la calidad del aire. Cuando saqué esta fotografía, de hecho el Gran Bilbao, todo esto estaba bastante bien. Hoy está bastante mal. Hoy no hay que estar aquí. Hoy debiéramos habernos ido a Mundaka, debiéramos habernos ido a no sé dónde, porque nos lo aconseja. Y así se ganan meses o años de vida. Lo mismo, voy a ir un poco más rápido. También quería hablar de que muchos de estos, a veces parece que estos gadgets, estos cachivaches, bueno, pues no están al alcance de cualquiera. Voy a ir acortando, perdón. Pero a veces también hemos trabajado, además Jesús Orbe fue de los primeros y hemos sido en total unos 250 adultos mayores de España, Noruega y Francia, quienes hemos colaborado en este proyecto donde se está desarrollando un avatar, que es una imagen que uno elige si es un hombre o una mujer, de una edad o de otra, que es una especie de recordatorio que lo llevamos en el móvil y que nos dice que nos monitoriza, sabe que hace tiempo que no llamamos a nuestras sobrinas o que no contactamos con no sé quién y nos recuerda, primero, que no hemos salido de casa, porque el móvil sabe si te has salido o te has movido de casa, que no hemos ido a nuestros sitios habituales, si le autorizamos a que tenga esta información. Y esto también se puede hacer a través de este proyecto que ha costado 4 millones de euros, que está acabando ahora, dirigido por una catedrática de física, pero también a través de este tipo de dispositivos muy simples. Aquí tenemos el de Flexa que...